Muy buenas a todos, soy Rosy y hoy os traigo el capítulo número 8 de One Piece The Burning Blood para Playstation 4. Bueno, como veis, estamos aquí, terminamos ayer en modo historia, o ayer o cuando sea, el modo historia, y hemos estado en el modo one cheat este, que es como peleas contra cierto número de luchadores. Como veis, estas son de una estrella, que creo que es la dificultad que hay en este momento. Luego tenemos esta, que es de cuantas, pues también es de una estrella. Bueno, no, hay algunas de dos estrellas, los niveles de dificultad, aquí tenemos de chorro cientos a mil millones de estrellas, y esto es de también unas cuantas estrellas. Bueno, vamos a seguir viendo modos de juego. Esto creo que es el modo online, o es un modo... es el modo versus de toda la vida. Como veis, el training, este no sé lo que es, esto es para ver los golpes, así que este no le vamos a ver. Este tiene que ser el modo online, sí. Como veis, no... bueno, si bajo hasta abajo del todo, sí me dejará aceptar, porque son los términos y condiciones de estas cosillas. Y creo que este es el modo online, sí, efectivamente. Modo online... Que no vamos a jugar al modo online ahora. Solo os estoy enseñando un poquito el... 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 como... como va el tema. Aquí eliges tu equipo, creo. Espera. No lo eliges aquí el equipo. Aquí hay unas cuantas opciones. Vamos a ver. Seguramente que si jugamos online me peguen una paliza de la leche. Y... bueno, si veo que tarda mucho, nos pasamos a otra cosa. Pero bueno, este es el modo online. Que tendrá varios modos, que como veis no... no rula. Porque ya que no estoy en la... en la misma región... O sea, te estoy jugando con el... Con el... ahí lo diré. Con mi perfil... Con mi perfil europeo. Tengo un perfil japonés para jugar a los juegos japoneses. Pero también puedes jugar con los juegos japoneses en... Con el perfil europeo. Pero para jugar online es mejor jugar con el perfil japonés. Bueno, vamos a meternos aquí. Que aquí esto es una cosa muy curiosa. Arriba tengo el dinero que... el dinero que poseo en estos momentos. Y bueno, como veis... Como veis, como veis aquí... ¿Esto para qué es? Para conseguir... Para conseguir más historias. Vamos a hacer un equipo. Ah, ahí tengo los puntos. Los puntos que cuesta cada... Cada persona. Mira, 3.000. 2.500. 2.000. 2.500. Vamos a coger... Tenemos 5.000. Y vamos a coger... Pues... A ver, a ver, a ver. Alguno que... Aquí, a este hombre de aquí. Y luego, pues esto. Los ayudantes... Los podemos coger a todos. Bueno, ¿y qué? Vale, pues esto es para guardar nuestros perfiles de combate. Y esto es... Para... Comprar los personajes. Que como veis... Los que tiene el simbolito este... Son los que tenemos ya. Y luego hay personajes ocultos que aquí no aparecen. Que no sé cómo se desbloquearán. Pero bueno... Uy, aquí, espera. Aquí hay... Ah, amigo. Que están aquí. Míralos. Tenemos a... A Luffy con el Gear 4. A Perona con el traje. Estos todos los dan por DLC. Ah... Pues aquí a nuestra amiga Nami. A Robin. Y a Boa Hanko con... Pues con eso. Con un... Con un bonito... Bikini. Bikini. Bueno, vamos a ver. ¿A quién vamos? Pues mira. Vamos a comprar al lado. Vamos a comprar... A este que no me acuerdo cómo se llama. Vamos a comprar también a este. Que este también mola. Bueno, voy a comprar a todos. Si puedo comprarlos a todos, yo creo. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Smoker. A esta versión y a esta versión. Ah, mira. Los voy a comprar por aquí. Ya he comprado los que más me molan. Uy, espera. Uno que no quiero que... Me cago en la leche por haberle comprado. Yo quería comprar este. Bueno. Pues vamos... Mira, vamos a comprar. Vale. Pues... Ah, bueno. También había aquí unas cositas que no os he enseñado. Ah, no. Pero aquí no es. Es en... En este de aquí. Y estos son los... Digamos, los... Los ayudantes. Que bueno, que no aparecen. Te dan bonificaciones. Pero no aparecen. Como veis, está lo de la tribu tontata. Bueno, y toda esta gente. Pero bueno. Pues nada. Vamos... A seguir... Con... Pues eso. A seguir con... Nuestro... Nuestro modo de juego. Wanted. Y vamos allá. Vamos a empezar con las de un primer nivel. Y bueno. Pues vamos a ver. Tenemos... 9000. Vamos a probar. Pues vamos a probar. Mira, voy a hacer el grupo que he hecho antes. Oye, mira. Antes tenía yo... Tenía yo aquí un grupo ya preparado. Así que... Ya está. Ya tenemos el grupo. Ahí ya quedamos. Cómo van a pillar los pobres. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Voy a intentar ir rotando un poquito. Y ir enseñando habilidades especiales y ultimates y cosas de estas. Ostras, ¿esto dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ay, no me acuerdo qué escena era. Cómo mola, tío. Bueno. Buge... Buge... Buge vas a pillar. Sí, buge, buge. Vas a pillar, buge. Deja de hacer Barabaras y puñetero Joder Ay, me estoy equivocando De ataques ¡Eh! ¡Hala, chaval, eh! Que me han derrotado Zorro Bueno Ahí estamos Toma Ahí estamos ¡Joder! ¡Cómo estás pillando! ¡Hasca! Pues han pillado Han pillado un poquito Sí, sí, sí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, pues otros Que nos hemos llevado Y el objetivo es hacerlos todos en ese Pero no los voy a hacer todos O sea, voy a jugar Según me venga Una Muy bien Sigamos Y a ver, ahora ¿A quién nos pedimos? Vamos a pedirnos a... Vamos a pedirnos... A ver a quién me apetece pedirme Por aquí Vamos a pedirnos a... Voy a hacer un grupo guay Voy a hacer un grupo guay A ver cómo Hacen la presentación Ya está Es verdad que este se transforma En tiranosaurio Esto ya los probaremos Voy a ir probándolos poco a poco Les voy a hacer una presentación guay Los tres Míralo Pues ala Para allá que vamos Ay Y otra vez Toma Joder Ahí estamos Zaska A volar Aquí está Estamos con Shabo Que es verdad Shabo con la... Con la Kuma no mideis Toma ya chaval Joder chaval Joder chaval Cómo meten aquí estos tres ¿No? Esto ha sido muy facilito Y vamos a ver Una S Muy bien Muy bien Muy bien Sigamos Contra Luffy Y... Y Ace Vamos a ver Vamos a pedirnos al almirante este Vamos a pedirnos también Vamos a hacerlo de marines Eh... Es que... Bueno Me gustaría probar Vea Vamos a ponernos a este también Y a... Y aquí al amigo este No voy a poner ayudantes Porque para qué voy a poner ayudantes Estamos en la Basta Este escenario es igual que el que hay en... En el J-Star Por lo menos muy parecido Pues ahora vamos para allá Zasca Joder chaval Cómo meten ¿No? ¡Hala! Bueno ¿Qué pasa? Que este pavo mete Muchísimo ¿No? ¡Oh! ¡Eh! ¡Vas a... Pitear! Pues nada Que cabrón Vamos a ver si podemos hacerle El especial Y no le ha dado ¡Qué cabrón! ¡No le ha dado! ¡Bumba! Joder chaval Cómo meten aquí los colegas Meten muchísimo Meten muchísimo Los almirantes Pues una S también Vamos Contra dos Contra Nami Y Robin Y vamos a pedirnos a... ¿Cómo se llama? ¿Coala? No me acuerdo si se llamaba así Vale Pues... Y ahora contra este Ahí que veis que no me acuerdo Los nombres de la última saga Estoy un pedido Un poquitín perdido Vamos allá Es verdad Mira Nami puede hacer No tiene Akuma no Mi Ni tiene una logia Pero tiene La habilidad esa Del bastón Que se hace Como... Se duplica Y puede hacer ahí Algún apaño Puedes saber Toma 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 Venga 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 A la mierda Zasca Madre mía Chaval Pero 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 ¿Tú qué desayuna? Pero ¿Qué desayuna? ¿Qué desayuna esta mujer? Oh, qué cabrona Mira, mira cómo se le ha roto la ropa Oh, adiós Fuera del barco Y otra que pilla Joder, chaval Cómo bola Cómo... Vete aquí la mujer esta Oh, oh Y otra Mira, pa, pa, pa Plas Vale, la voy a mandar también a Parla Ahí está Joder, cómo mete Vaya tela Ah, claro Yojin Karate Claro Es el karate Claro Porque estaba en el Esta fue en el barco de De Tiger De los piratas Hay cómo se dan los piratas estos Los piratas Sabondi Mira Acaban de desbloquear una nueva Pero sigamos, sigamos Vale, contra dos robots Contra Contra el hombre este Y bueno Y este Pues vamos Sé que lo estáis deseando ver Sé que lo estáis deseando ver Así que os lo voy a poner ahí Vamos a poner al lado Y a este Luffy Senpai Luffy Senpai Toma ya Ahí Luffy con el guía Ford La última transformación de Luffy Que se supone que le tendría que partir la boca Ahora mismo A Kuma Que no a Kuma Es Kuma Es Kuma El nombre de Aquí estamos en Marineford Aquí Franky a tope Luffy Senpai Luffy Senpai ¿Vale? Todo chulesco Míral, 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 míral ¡Vale! Vas a pillar Creo que vas a pillar Voy 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 Toma, toma Toma, toma ¡Wooop! ¡Eh, eh, eh! Pues ya le he matado, tío. A ver cómo se mueve. ¡Viva, viva ya! ¡Hala, chaval, que me lo mata! ¡Hala, qué cabrón! ¡Wooop, chaval, qué cabronazo! ¡Wooop! ¡Wooop, chaval! Espera, 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 que no entiendo que tiene... ¡Ah, vale! ¡Ostras, qué bien hecho está! ¡Qué bien hecho está! Porque tiene que entrar dentro del room para hacerle el ataque. ¡Qué cabrón! ¡Me lo ha jodido! ¡Me va a quitar el sombrero! ¡Hala, venga! ¡Toma! ¡Wooop! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Para mí el mejor gameplay que estoy haciendo. Mira, bueno, y veis como las manchas esas que tiene, eso es sangre. Pero como hay censura, que lo gracioso en este juego es que la censura está en el propio juego, pero no en las imágenes de la serie. Las imágenes de la serie ahí con sangre, con todas sus historias. Pues me han puesto un poco las pilas, ¿no? Pues contra estos voy a hacer lo mismo. Y voy a poner dos cías. Y las voy a poner... Sí, sí, las voy a poner así, que... En plan bien, ¿no? En plan guay. Las del DLC, vamos. Todas las que están en este lado son del DLC. El Gear 4, creo que... No se puede... Si no compras, si no reservas el juego... O sea, cuando vayas a salir en Europa, si no reservas el juego, no podréis conseguir el Gear 4, el personaje. Lo podréis ver como ataque especial. Bueno, aquí estamos en tres rosas. En el... En el... En este. Pues pedazo... Pedazo... Pestañas tiene... Tiene Nami. Muy bueno, Hanko, ya ni te cuento. Ahí vamos. Vas a ver si me sale algo. Poin, 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 poin. Toma. ¡Pumba! No, chaval. Eh... 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 ¡No, no, 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 no! Eh... ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pum! ¡Oh, me lo he cargado, tío! Yo quería darle ahí... Haber hecho el especial ¡Qué feo se pone, ¿no? El jodido Bueno, vamos a ver Sigamos un poquito más Ahí subiendo de nivel todo el mundo Una S Contra Luffy y su colega ¿Y a quién nos pedimos? Mira, ¿no? Vamos a pedir A estos tres De, pues, capitanes De las generaciones nuevas De piratas Con Luffy Y estos tres rosas, pero fuera Ostras, como mola el escenario, tío Bueno, y ahí está el pavo este de piedra ¡Volga! ¡Pero que no es el pavo este de piedras! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¿Esto es? ¿Dónde está el de Tosaka? ¡No se puede! ¡No se está acostumbrado y se está acostumbrado! ¡Esto es mi esposa! Aquí viene me voy a quedar una... Me voy a... Me voy a salir con... A ver. Bueno. Joder. Ahí estamos. ¡Bomba! A tomar por saco la casa. ¡Buey! ¡Oh! O sea que tiene... Tiene primero que atraer la... El metal. Como ahora habéis visto. Ahora tengo que volver a hacerlo. Y otra vez. ¿Dónde estás? Vas a pillar... Los dos brazos. Así. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Me azó brazo, ¿eh? Este personaje va a dar mucho que hablar en... En One Piece. Ya lo veréis. ¿Qué cabrón? Estoy muy bien. ¡Oh!